Música Bueno pues estamos aquí avanzando un poco con los del mueble, ahí está el taladro el martillo, las cosas, la madera las tablas, están algo sucias porque se nos cayó jitomate y cosas de la comida ahí sobre ellas, pero nada que un buen trapo pueda limpiar, aquí está lo que es el modelo en 3D a ver dónde está en el cual yo me estoy basando para que quede en la parte de aquí afuera están los marcos que ya hice no se ve como que haya avanzado mucho, pero si ha costado un poco y si es ya algo, ahí está el marco del lado derecho este es del lado derecho y esta va a ser la barra en ese espacio que ven ahí va a quedar el lavamanos y en la parte de atrás también ya está el marco que va a soportar nuestros electrodomésticos nuestra estufa y todo lo demás enfoca enfoca por ahí está poli vamos a ver a poli no, no se ve poli creo que por ahí punchy bueno, el día de ayer no avancé nada realmente no clave en nada pero hoy en la mañana ya empecé a trabajar y ya está quedando lo que es el segundo nivel y ahí está la tapa y ahí está el fregadero pero creo que ya nos tenemos que ir así que así lo voy a dejar a poli le voy a mostrar el preview de cómo está quedando el mueble para ver qué impresión le da ¿les gusta mi peinado? de día de calor ahorita que lo vea le va a dar un ataque ¿que lo vea yo? sí ¿quiere una noticita de café que no es café? ay, qué bonito ya está quedando me gusta además que tú estás muy emocionado bueno, te explico esta así ahí donde dejas el café sería nuestra barra y pone ahí el este va a quedar un poco a desnivel porque todavía le falta una madera pero ahí quedaría el lavabo ajá ahí está luego por la parte de abajo vendría nuestro tanque de agua en esta parte y por ese hoyo estaría pasando el agua ¿y a poco ahí cabe el garrafón? para depósito el garrafón tiene un espacio especial que es de este lado y en esta parte cabe más o menos como a esta altura más el coso ese que sí vamos a utilizar sería el coso ese el que es como para bombear el agua vamos a bombear si ya no te da aquí ya no lo puedes eso no lo pensó muy bien bueno, ahí va a estar el garrafón o sea, ¿y cómo vamos a sacar el agua del garrafón? con la bomba ¿cómo? si no le puedes hacer así si se puede no se puede lo vamos a ver luego mira, mira amiga hormiga amiga hormiga eso es una avispa es una amiga hormiga es una avispa que te pica ay no, no puedo enfocarlo pero es una avispa ahí está avispa bueno y al lado del garrafón aquí vendría el tanque de gas el agua limpia espacio para almacenar espacio para almacenar en esta parte vendría lo que es el espacio para este la estufa su cable y aquí es para pasar el cable de agua limpia para allá para que pueda ir al fregadero y todo este espacio lo tenemos libre y también este y estos y así vendría y es más a ver grábame tú y por la parte de atrás vendría esta tapa que está hecha porque tenemos una pieza ahí en la van que ocupa esta parte creo que es el tanque de gasolina y esto vendría ensamblándose aquí y ahí quedaría todo aunque sí y la razón por la que no está clavado si es que ya se dieron cuenta es que hay que lijarle como milímetros centímetros en diferentes partes pueden ver aquí que está un poco más levantado en estas zonas porque una pieza esta no la recortaron bien entonces tienen que lijar para que baje esta pieza y puedan embonar las demás así varias piezas y una vez armada la estructura principal la subimos a la van y de ahí de la van ya la podremos estar anclando y más o menos esto es lo que he hecho en un día y medio porque hoy no trabaja todo el día así que ¿qué tal? yo tengo una pregunta ¿cómo voy a bombear? ¿eso no se puede bombear? sí se puede claro que chiquito dices ¿cómo se va a bombear ahí en Inventes? sí para empezar esta cosa terminará como por aquí del garrafón ay nunca se suena una bomba ¿verdad? sí solo hay que hacerle así chiquito así despacito ¿vas a acabar cortando aquí esta tabla? no no creo ya lo veremos en un video sí en un video después cómo lo solucionamos bueno miren estamos en las montañitas ya estamos con las primeras instalaciones del mueble no va a quedar así súper puesto porque ya nos tenemos que ir a Toluca sí todo no está clavado pero bueno de menos ya tiene más forma ¿no? ahí están los asientos de ese lado y del otro lado acá está la cama ahí va quedando pues ya ahí medio reacomodamos y allá medio mal acomodamos vamos para salir ahorita hola amigos oigan pues ya vamos de camino a Toluca ya estamos saliendo venimos en la van ya como pueden ver vamos manejando hoy fue el último día en Morelos estuvimos aquí más o menos seis días en los cuales estuvimos haciendo diferentes eventos participamos de un cubo de Anonymous for the Voiceless como ya pudieron ver anduvimos también por acá haciendo un evento de recaudación de fondos y la proyección de un documental fuimos a visitar a Peter que es un cerdito que requiere de nuestra ayuda fue un cerdito rescatado del matadero y estuvimos gestionando otras cosas más para la generación de un santuario de animales rescatados aquí en Morelos y trabajando en la van como ya pudieron ver de eso también un poco y pues eso fue básicamente las actividades que realizamos y ahora nos vamos hacia Toluca en donde hoy mismo tenemos un taller de formación para activistas por la liberación animal estaremos allá solamente dos días y luego nos vamos a ir para Morelia donde tenemos toda una semana bien apretada y emocionante de actividades de activismo por la liberación animal entonces pues ya les estaremos contando más cositas si les gustó este video no olviden darle manita arriba suscríbanse yo subo videos cada viernes de diferentes temáticas referentes a cómo es vivir en una van también sobre el activismo que realizamos por la liberación animal entre otras cosillas más así que seguro encuentran por aquí algo que les guste vamos a ver si es que Bufo tiene algo que decir hubo poco tiempo para avanzar con el mueble pero ya está a casi nada de estar ya listo que de todos modos ya lo estamos usando pero terminaré de grabar para que vean cómo quedó y chau pescado chau pescado tomelita no pues ni lo ven viene ahí abajo de la cama ahí va el mueble más o menos y pues ahorita con un poquillo de desmadre nos vemos pronto ¡Gracias!